Saludo, bienvenido a este canal que se llama Juan Matic, vamos a realizar un ejercicio MM1 Estamos hablando de líneas de espera, tenemos otros vídeos en los que se hablan de líneas MMK Es para nosotros muy importante que se suscriba al canal, esperamos que este vídeo le sea útil En Rappi Perro llegan 10 clientes en 20 minutos Solo hay un cajero, se pueden atender cada 30 minutos Y voy a cambiar aquí los clientes por digamos 17 Listo, parece serías capaz de hallar las condiciones del sistema o no ¿Qué es lo más importante de hallar bien? Hallar MU Hallar MU y hallar Lambda Entonces vean Entonces dice, ¿cuánto vale MU? MU serían los 17 clientes Entonces dice, son MU es igual a 17 clientes cada 30 minutos Cada 30 ¿Sí o no? ¿Y cuánto vale Lambda? Lambda sería los 10 clientes en 20 Listo, pero hay algo importante que estábamos contando ahorita Y que es importante que ustedes tengan claro a la hora de resolver este tipo de ejercicios Y es que ustedes los ponen en términos de las mismas condiciones, ¿sí o no? Que te estaba contando ahorita Las mismas unidades Hay que escribirlo en términos de las mismas unidades ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo haces para hacer eso? No sé, regla de 3 Sí, regla de 3 Puedes hacer regla de 3 Yo soy más perezoso Yo digo, ¿cómo hago que esto se convierta en 60 y que esto se convierta en 60? La regla de 3 es súper poderosa Pero yo soy perezoso Puedes encontrar un número que multiplicado por 30 es de 60 Va a llegar a términos de horas Sería 2 Sería 2 Es decir, usted atiende a 34 clientes Cada hora ¿Sí o no? Multiplico arriba y abajo Claro Voy a ahorrar abajo Solo para no generar dudas en quien vaya a ver el video después Entonces, tengo 34 clientes en una hora ¿Y abajo qué me da? ¿Por qué no me lo multiplico? Por 3 Por 3 Entonces, son 30 clientes En 60 minutos Y 60 minutos es en una hora Ah, ya el resto es una Una cosa muy sencilla, viejo Y muy sencilla es muy sencilla Mu Mu 34 34 Y lambda 30 30 Bueno, pregunta Juanjo ¿Ese sistema va a colapsar o no va a colapsar? Yo pensaría que Sí, sí, colapsaría No, no colapsa ¿Sabes por qué no colapsa, Juanjo? Aunque la diferencia Aunque la diferencia es muy corta Porque usted Puede atender a más gente de la que llega Ah, que la cola es muy larga Probablemente va a ser larga Pero usted puede atender más gente de la que le llega Sí Estos son los que usted puede atender ¿Sí o no? Usted tiene un taller de carros Y usted sabe que puede atender 30 carros por día Ah, no, qué pena Usted puede atender 34 carros por día Y le llegan 30 Usted puede solucionar su día ¿Sí o no? Sí, claro que sí Eso es básicamente lo que se tiene que entender Si usted atiende más De lo que le llega Papito, vamos bien Listo Ya hacer el cálculo Hacer el cálculo de esos valores Es sumamente sencillo Si usted lo hace en Excel Y voy a regresar a mi Excel Entonces dice La tensión es de 34 por hora Y 30 Y entonces Longitud de la fila Como ahorita me equivoqué Decidí borrarlo Es igual A la llegada al cuadrado Recuerde que la longitud de la fila Es igual A lambda Al cuadrado Lo voy a poner entre paréntesis Excel te quiero Lo voy a poner entre paréntesis Solo por ociosidad Me da miedo que Excel me haga la cuenta mal Entonces esto es igual A lambda al cuadrado Dividido La atención Multiplicado Por la diferencia De la atención Menos La llegada Listo Aquí tengo Entonces La longitud de la fila Cuántos sujetos espero en fila Y el tiempo de espera en fila Es igual A lambda Que es la llegada Dividido La atención Que está multiplicado Por la diferencia De la atención Menos La llegada Que es esto que tengo acá Probabilidad de uso La probabilidad de uso Que es la que tengo acá Es la llegada Dividido La atención Y eso debe estar cerca del 80 Del 88 Ni siquiera el 80 Es del 88 Y el tiempo En el que no se está usando Es 1 Menos Este valor que tengo acá Que es del 11% Para hallar Este tiempo De espera Está en términos De horas Si lo quiero en términos De minutos Va a ser ese valor Por 60 minutos Y usted tiene que Para que lo atiendan En el sistema Requiere 15 minutos Y el tiempo en la fila Es de 13 minutos Entonces Con este gráfico Que tengo acá Voy a rayar Y dice El tiempo en el sistema Es el tiempo Desde que usted inicia la cola Hasta que es atendido Y esto es Estos dos elementos Que tengo acá Que es tiempo En el sistema Y es esto Y es esto que tengo aquí Que es longitud De la fila Y en la cola Es Mientras Estás en la cola Y Espera Longitud Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Tengo que subir un poquitico El Excel Entonces dice Voy a borrar acá Y resulta Sucede Acontece Que ahora Si lo puedo hacer bien Dice Esto que señale Es Longitud del sistema Y tiempo en el sistema Eso es Desde que estás en cola Hasta que finalmente salís Y Esto que tengo acá Que estoy rayando Es el tiempo en fila Y la longitud de la fila Que es eso que tenemos allá Esto mismo que tengo acá El sistema Lo tengo casi al 90% Y la probabilidad De De ocio Este es En cuanto tengo el sistema Y la probabilidad De ocio Es decir Lo que no estoy usando Del sistema Es Aproximadamente El 11% Y esta Es la historia Feliz De lo que tiene que ver Con Una Una cola Y Un servidor Esperamos que el video Le haya sido útil Recuerde que es para nosotros Muy importante Que se suscriba al canal Y que recomiende los videos Recuerde que como estos Tenemos otros ejemplos De colas MM1 Y MMK Estamos atentos A sus preguntas Tengan un buen día Gracias por ver el video